De Cabeza en los Juegos, octavos Juegos Nacionales Uniminuto 2012, un solo sentimiento, un solo corazón. De Cabeza en los Juegos. Ya estuvimos con la gente de sede principal de voleibol y ahora nos encontramos con Catherine Gutiérrez, hace parte del equipo de voleibol de la seccional Valle, de la sede de Valle que también está presente aquí. Bueno, ¿cómo te sientes? ¿Cómo se están preparando previos a la final contra la sede principal? Bueno, nos sentimos muy contentos, el llegar a la final fue un poco difícil, fue sufrido, hemos guerreado mucho los partidos, el calentamiento es básico, es vital para un buen partido, el estado emocional lo tenemos alto, queremos ganar, queremos llegar a la final, ha sido algo muy bueno, es una muy buena integración, me gusta mucho lo que es el deporte y pues entre más nos unamos en Uniminuto es mejor, más amistad, más amigos. Tenemos más amistad, sonó chévere eso. Bueno, ¿cuánto van a ganar? ¿Quién gana? ¿Ustedes, ellos, qué piensas? Pues, no, pues, o sea, nosotros queremos ganar, ¿no? Pero el equipo es un rival fuerte, tiene muy buena técnica, muy buena táctica, entonces es un poco difícil, hay que entregarlo todo lo mejor posible y pues que gane el mejor. Bueno, muchas gracias, Katerin, esto es lo que pasa previos a la final entre voleibol, entre sede principal y bache, nos vemos. De cabeza en los juegos, octavos juegos nacionales Uniminuto 2012, un solo sentimiento, un solo corazón. De cabeza en los juegos.